Me encargaré de ti, Bajar. No debiste meterte conmigo. 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 Por favor, Kemal, ¿me vas a dejar por esta mujer? ¿Puedes venir? Pero, ¿qué te sucede? ¿Leyes de deudas? ¿Universidad Ankara? ¿Leyes? Es una maldita. No debiste meterte conmigo. ¿Qué pasa? ¿Bajar? ¿Qué estás haciendo? Quiero verte. Iré a tu casa. Está bien, Kemal. Te extraño mucho. Yo también te extraño mucho. ¿Pudiste hablar con tu hermano? No. No. No es por eso que iré a mi casa. ¿Ya estudiaste? Aún no, pero tengo tiempo ahora. Ya tengo mis libros. Estoy decidida a hacerlo. Está bien, hasta luego. No. No. El sábado nos haremos cargo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Se encuentra bien. Vayamos adentro. Vamos a congelarnos. Pasa. ¿Entonces, haciaste su casa? Bueno, hice lo que pude en dos minutos. No importa lo que haga. Siempre se está quejando y piensa que me causa molestias. Bueno, la soledad entristece. Mañana temprano le llevaré sopa y le ayudaré a limpiar. Ay, eres tan noble, hija mía. Ay, mi pequeña. Mi amor. Madre, ¿cómo te va con la señora? Ya no pudimos hablar. No recuerdo, ¿cuál es su nombre? Gildiz, Gildiz. Ah, es cierto. ¿Y te trata bien? Sí, me trata bien. Es una buena persona. Iré a limpiar su casa tres veces a la semana. Ay, eso nos ayudará a tener dinero. ¿Es una señora amable? ¿Será mi cuñada? Es una buena mujer, pero tiene problemas, muchos. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Quiere un hijo. Desafortunadamente no ha podido. Pero yo creo que Alá le ayudará a tenerlo porque tiene un muy buen corazón. Ojalá que así sea. Ojalá. Ella no necesita dinero. Su padre es rico, mucho. Nasire me dijo que se llama Osman Kozan. El dinero no es suficiente para ser feliz. Como sea. Ahora cuéntame, ¿qué hiciste con Kemal? Dime, Bajar. Has sido cuidadosa, ¿cierto? Recuerda que tenemos que evitar los rumores. No hay problema si él viene a la casa mientras yo estoy aquí. Así evitaremos que los vecinos murmuren sobre lo que puede estar pasando. Escúchame. No te preocupes. No les he dado razones para que murmuren sobre nosotros. Él es un chico de barrio. También ha vivido por aquí. ¿Qué? Su casa está camino al aeropuerto. Ajá. Su padre trabaja. Es carpintero. Tiene dos hermanos. No tiene problemas de dinero, pero son personas como nosotros. Estoy segura de eso. Él asiste a la universidad y trabaja para mantenerse. ¿En serio? Qué mal seguro les está mintiendo. Está bien que hablen y sean amigos como hasta ahora. Yo no soy tan anticuada, pero confío en ti, hija. Gracias, madre. ¡Ay! Tenemos que ir a entregar los dulces. Está bien. Los llevaremos ahora mismo. No te preocupes. Apresúrate, si no llegaremos tarde. Bien. Tal vez, te pido. ¡Jajajajaja! ¡Puarte! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Una un poco! ¡Una! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! No te preocupes, pobretona, yo te mostraré quién es el verdadero Kemal, ¿está bien? ¡Gracias!